Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, para las que no me conocen y son nuevas por aquí, pues yo soy Roxy Bella Esta semana llegamos a una gran meta y es al millón, y todas nosotras, tú que estás detrás de esa pantalla también formas parte de este logro Así que qué piensan si mejor hacemos una presentación mucho más arreglada y sin tantas imperfecciones Roxy Bella, transformate Sí, como que así estamos mucho mejor, ¿no? Así que bueno, empecemos de nuevo Hola mis bellas, estoy feliz de que estés de nuevo en este canal Y como pudiste ver en el título y en la miniatura, vamos a estar recreando este fabuloso look Como siempre, explicándote el paso a paso bien detallado para que lo puedas recrear, sin ningún tipo de complicación Si eres nuevo, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo para que no te pierdas ningún video Y que por favor, actives las notificaciones para que cuando se suba un video, YouTube te avise de inmediato Así que mejor les muestro cómo hacer este maquillaje Lo primero que necesito es que tú pienses que sí puedes hacerlo No importan los maquillajes que yo aquí te voy a mostrar Busca productos que tengan similares en tu casa y recrealos junto conmigo Cuando ya tengas bien claro eso, entonces ahora sí, comencemos con este tutorial Vas a buscar una sombrita que sea un tono más clarito que tu color de pelo Yo voy a seleccionar esta, que la consigues hasta en todo un dólar Voy a peinar mis cejas hacia abajo y vamos a empezar a rellenar Y en la parte del frente de nuestra ceja lo que voy a hacer es poner mi pincel vertical Y voy a empezar a trazar o a simular vellitos Mira cómo pudimos rellenar nuestras cejas solo con una sombrita Ahora vamos a buscar un corrector, puedes utilizar hasta el corrector que no te guste Y que lo tengas ahí guardado para este paso Lo que vamos a hacer es darle aún más forma y limpiar los alrededores de nuestras cejas Con una brochita plana vamos a empezar a limpiar nuestras cejas Empezando por la parte inferior, no importa que te pases en esta área, ¿ok? Limpias toda la parte de abajo y eso sí, que te quede bien recta para que tu ceja se vea espectacular Ahora lo vamos a hacer por la parte superior Y ahora lo que pasaríamos es a difuminarlo Trato de que el corrector lo expandas hacia el párpado, todo el párpado Para luego sellarlo y así trabajar las sombras Ahora lo que voy a hacer es sellar este corrector, puede ser con una sombrita Pero yo voy a utilizar un polvo compacto porque como te puedes fijar es demasiado blanco para mi color de piel Así que este polvo me va a servir perfecto para que mi corrector no se me mueva Ahora voy a pasar a darle un poco de profundidad a mi mirada Y lo que voy a hacer es utilizar la misma sombrita que utilicé para mis cejas Agarro un poco del tono más clarito y quito el exceso Ahora voy a mirar de frente a mi espejo Voy a ver donde se me hace esta raya Y encima es donde voy a estar aplicando ese color Ahora voy con una brochita más finita Selecciono el tono más oscuro Y agrego más profundidad en la parte externa de mi ojo Vamos a necesitar como una línea guía Y yo lo que voy a hacer es mi paquete de colitas que me acabo de comprar Es lo que voy a utilizar esta área Y aquí va a depender de ustedes cuál es el look que quieran lograr Pero yo en esta oportunidad voy a estar utilizando un tono doradito No necesariamente tiene que ser la de esta paletica Utilicen cualquier otro dorado que tengan en su casita Pongo mi línea guía Bajo mi mirada Y trazo una línea Es importante que este delineado me quede un poco grueso Que cuando vaya a realizar el delineado en negro Se vea el dorado Esta es como la base de nuestro delineado Todos los productos, pega, brillitos que voy a utilizar en este video Abajito en la cajita de información Les voy a dejar una lista con todo lo que utilicé Mi paso siguiente será aplicarme un poco de pegamento En todo el área donde apliqué este dorado Para ahora sí aplicar estos destellitos Y que nuestro delineado se vea mucho más lindo Y ahora sí, ya que mis brillitos están aplicados Perfectamente Realizar nuestro delineado Y esta es una pregunta que muchísima de ustedes me dicen Y es Roxy, ¿cómo hago para que mi delineado me quede perfecto? Esto básicamente se trata de dos cosas Número uno de tener buen pulso Y eso lo logras cuando te afincas el brazo En alguna mesa Para poderte apoyar Y así tener mucha más precisión Y número dos de práctica Esto no se logra de la noche a la mañana Pero si tú no sabes cómo hacerlo Yo aquí abajito también te voy a dejar un link De trucos para que tu delineado te quede excelente Pero debes de comenzar básicamente A trazar pequeñas líneas bien pegaditas a tus pestañas Y luego es donde vas a sacar tu rabito Y listo Así es como quedaría nuestro doble delineado Para terminar con nuestros ojos Lo que debemos de hacer es aplicar unas pestañas Pero que se parezcan a estas Porque estas tienen los pelitos abiertos Y se va a poder observar el doble delineado Tengo que contar que estas pestañas Lo que cuestan son 50 centavos, ¿ok? Siempre que se pongan sus pestañas Den toquecitos hacia arriba Para que se sequen viendo hacia arriba Y no hacia abajo Por así quedaría el look de nuestra mirada Ahora lo que voy a pasar es a recrear esto en el otro ojo Ahora me voy a aplicar una base Que sé que es capaz de cubrir todas mis imperfecciones Y es esta de la marca de Dermacol Solo que si vas a utilizar esta base La tienes que sellar perfectamente Con bastante polvo translúcido Porque si no la cara se te puede poner grasosa La verdad es que con esta base No necesitas mucho producto Pero uno de los secreticos Es aplicarla con una brochita plana kabuki Porque con una esponjita Absorberá demasiado producto Y no te cubrirá todo perfectamente Y aquí es donde vamos a emparejar El tono de arriba de las cejas Para que no se vea tan blanco Voy a aplicar un corrector No porque necesite cubrir mis ojeras Porque esta base oculta todo Sino porque quiero iluminar esa zona Para que mi cara se vea más alargada Y no me vea tan redonda También en la frente Y una línea en la nariz Voy a difuminar todo esto Para realizarme los contornos Pero yo me voy a realizar el contorno perfecto Para mi cara Y para eso lo único que van a necesitar Es algo así En mi último video expliqué cómo hacerlo Pero básicamente es poner tu papelito O este cartoncito De donde sale tu pelito Y ponerlo hasta la puntita de la boca Y ahí queda la línea de tu contorno Perfecto para tu rostro Y ahora sí difumino Ya que difumine todo perfectamente Voy a pasar a sellarlo Pero ejerciendo bastante presión Para que quede bien fijada Mi base de maquillaje El polvo que estoy utilizando Para sellarlo es este Que me lo han visto utilizar Un millón de veces Voy a dejar este polvo aquí unos minutos Mientras vuelvo otra vez Con la misma paletita que utilicé Para hacer mis cejas Para marcar la cuenca de mis ojos Y voy a estar aplicando El tono más oscuro Bien pegadito A mi línea de pestañas Y ahora voy a difuminar Ese color Pero aplicando El tono más claro Con una brochita Más abiertica Y para finalizar Y que su mirada No se vea Tan chiquitica Vamos a aplicar Un lápiz color carne En toda la línea Del agua inferior Retiro todo el exceso De polvo translúcido Y aplico Máscara de pestaña Para terminar De unir Las pestañas postizas Con las mías Y también recuerden De hacerlo En las pestañas Inferiores Chicas Para que su mirada Se vea más abierta Y ya estaríamos Casi terminando Con este look Lo único que nos faltaría Es sellar Nuestros contornos Y eso es Lo que vamos a pasar A realizar Justamente Donde aplicaron Los tonos oscuros Y también es Súper importante Que sellen El contorno De su nariz Y vamos a terminar Sellando Nuestro maquillaje Esto lo tienen Que hacer Alrededor de Dos a tres veces ¿Ok? Pero antes De que esto Se seque Pasen a aplicar Su iluminador Y para esta oportunidad Voy a estar Utilizando este Y lo voy a aplicar En todo el huesito De mis pómulos ¡Oh! Me encantó Este iluminador ¡Wow! Se ve Súper bello Y es importante Que lo apliquen En toda la puntita De la nariz Para que nuestra nariz Se vea mucho más Alargada Y también aquí En el arco De cupida Y también voy a agregar Un poquito aquí En todo El lagrimal Yo te recomiendo Yo te recomiendo Que vayas A mi Instagram Pero ya Ya, ya Corriendo Para que veas Cómo se ve Este iluminador En fotos Yo voy a estar Aplicando un marrón Intenso Porque quiero un look Bastante dramático Pero bastante sencillo Como pueden ver Esto pareciera Que hubiese pasado Horas maquillándome Y como pudiste ver No Son pasos Bastante Bastante sencillos Así que bueno Mis chicas del team Este ha sido El resultado final Y como lo prometido Es deuda Yo dije Que las chicas Que compartieran Mis videos Les iba a enviar Saluditos En mis próximos videos Así que aquí van Los saludos De la semana Y es para Yerdy Cárdenas Páez Un besote Doménica Ruiz Que por cierto Me recuerdo de ti Ella fue una de las ganadoras Del sorteo De diciembre Denise Alvarado Muchísimas gracias Por todo tu apoyo Paula Andrea Rebollado Parra Muchísimas gracias Hermosa Por ser parte Del team Roxybella Mariel Interán Rodríguez Un beso Preciosa Diana Bernal Y Sara Hidalgo Rivera Si quieres que te envíe Un saludito Lo único que tienes que hacer Es compartir Este videito Y suscribirte Al canal Espero que te haya gustado Muchísimo Este look Porque quedó Espectacular Para cualquier tipo De evento que tengas Viste que es muy fácil De recrearlo Y como siempre En cada video Te explico El paso a paso De cómo puedes lograrlo Les recuerdo Que estoy leyendo Todos sus comentarios Por mi Instagram Porque este domingo Vamos a hacer un video Probando productos De la semana Pero solo lo que ustedes Me digan Que pruebe En este canal Así que les envío Un besote enorme Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!